Debido a la celebración anual del tradicional Hanán Pichán y con el propósito de preservar la cultura del Día de Muertos, que se llevará a cabo este próximo 31 de octubre, personal del Pueblo del Maíz invitan a la ciudadanía a ser partícipes de este evento, explicó Bianji Rocha Jiménez, gerente general del citado Parque Cultural. Pues estamos muy contentos de anunciar, ya tenemos nuestro sexto Hanán Pichán de Pueblo del Maíz en puerta, estamos iniciando a partir del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con tres horarios disponibles para hacer estos recorridos, 6, 7 y 8 de la noche. ¿Cuál es la dinámica? Pues muy sencillo, solamente tienes que reservar el día y el horario que tú quieres participar en este recorrido, la permanencia es de hora y media, es un evento completamente familiar, pueden ir desde los más pequeñitos hasta los más grandes, y las reservaciones pueden ser a través de nuestras redes sociales o bien en los teléfonos anunciados en las publicaciones en redes sociales. Dijo que la realización de este evento cultural es con el propósito de resguardar su tradición prehispánica maya a través de obras de teatro. Hanán Pichán, como sabemos, es un evento tradicional de origen prehispánico maya, significa el alimento de las ánimas. Nosotros en nuestro proyecto de Hanán Pichán hacemos una propuesta completamente prehispánica maya, nosotros nos basamos y creamos obras de teatro para el público, inspirados en todo lo que nosotros hemos encontrado, tanto en el Popol Vuh, en los códices, en las imágenes, en los murales, y nos inspiramos para hacer obras de teatro interactivas para el público, donde conocen no solamente sobre la mitología, sino inclusive sobre cómo eran los entierros, los elementos que llevaban, cómo se veían, nosotros tratamos de recrear a estos personajes, y obviamente de forma interactiva para que la gente se divierta, no solamente es un espectador, sino también se vuelve parte de la historia. Al finalizar comentó que antes del evento realizarán algunas dinámicas para el obsequio de entradas a los ganadores, que puedan admirar este evento. Tenemos una dinámica y que les queremos invitar, vamos a hacer una dinámica para regalar pases sencillos para conocer Pueblo del Maíz, vamos a hacerlo a través de 107.7 Radio y a través de Canal 5 TV, así que por favor sigan estos canales, vean las actividades porque vamos a tener pases en cortesía para ustedes.